Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo mini vídeo, este muy rapidito, solamente para deciros una cosa que me ha parecido muy interesante, gracias Juanchi por esa información que me ha pasado esta tarde deciros chicos que la tienda Forzatón cambia cada 24 horas, cuidadito con esto, ¿por qué? porque estamos confiados a que no cambie y no puede salir cositas interesantes estamos detrás de que nos pongan los pre-order car, estamos detrás de una serie de coches que no se pueden subastar, que ya sabéis que están capados, baneados, como queréis llamarlo pero fijaos atentamente en el reloj, lo que marca arriba, confirmado, hablado con Juanchi también que la estación pasada, verano, no pasó esto, no pasó esto, era el mismo coche toda la semana incluso voy a poner la imagen del primer coche que subí a Instagram, estará atento a Instagram a mi Instagram, porque todos los días voy a deciros que coche tenéis en tienda para que no tengáis que meterlo a los juegos solamente si os interesa entonces, salía este que lo subí a Instagram y os decía que estaba el Mercedes, muy baratito de precio precio del corte inglés, rebajitas, 299,99 muy barato y ese Ford RS200 que sigue estando sigue estando, no lo han cambiado el traje de pollo tampoco y el claxon tampoco lo han cambiado pero es cierto que están cambiando cada 24 horas están cambiando desde que ha arrancado el otoño están cambiando el coche de la izquierda primero salió el Mercedes luego en un comentario en un comentario de Instagram me ha dicho un compañero dice, coño, me salía un Ford un Ford Service y yo no me había dado cuenta no me había dado cuenta y entonces esta tarde me ha mandado un mensaje Juanchi y dice, ojo, está cambiando esto atento ojo, ojo, ojo bueno, pues ya lo sabéis chicos solamente eso hemos tenido tres cochecitos en tres días lo cual cambia cada 24 horas de todas maneras otra cosa voy a quitarlo de aquí para que veáis ese pedazo de BMW 850 CSI que podéis conseguir por el módico precio de 399,99 arriba tiempo 22,55 no desaprovechéis la oportunidad chicos ahí os quedáis que la fuerza os acompañe adiós que la fuerza os acompañe 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 Gracias.